Fidel ya ganó cerca de un millón de soles en 25 días. Tú tienes una historia de éxito también. Sí, pues, es una oportunidad tan, tan bonito, pero para eso yo creo que uno tiene que entrenarse, ¿no? Porque el conocimiento es lo más importante. Más antes, mi amigo Evert, adelante. Vamos, vamos, vamos a entrar a la propiedad. Eli, esta inversión tú hiciste, muchas personas no se arriesgan, pero el propietario anteriormente tenía acá, tal vez, algunas deudas, ¿verdad? Sí, estaba embargado, bien reíste, el terreno, ¿no? Con Sunat. Y siempre hay que arriesgar, ¿sí no? Hay que arriesgar. Sí, entonces dije, no, es una oportunidad para mí, porque es frente al mercado y no podía dudar y ya pues tomé esa decisión y finalmente aquí estamos. Mira, del precio que compraste, ¿hace cuántos días compraste esta propiedad? ¿Hace cuánto tiempo? Hace exactamente unos 27 días, ya. Menos de un mes, ¿ah? Menos de un mes, menos de un mes y al costado del terreno del mismo dueño incrementó el precio doble. Esta propiedad, miren, miren señores, esta propiedad es más de 600 metros cuadrados, ¿verdad? 625 metros cuadrados. No les vamos a decir el precio, mira, al frente de un centro comercial, pero en 25 días está el doble del precio. Imagínense, o sea, yo creo que, podemos hacer un cálculo, me atrevo a decirles, creo que es la tercera parte de un millón de dólares que estás generando la ganancia. Sí, exactamente, sí. Señores, prácticamente 300 mil dólares de ganancia en rentabilidad, es decir, el terreno ya se duplicó de precio. Entonces, se gana cuando se compra, no cuando se vende. Fidel ya ganó cerca de un millón de soles en 25 días. Gracias, aprovechar la oportunidad que el amigo Eber, que está aquí en Puerto Maldonado, a mis amigos que seguramente están escuchando en estos momentos o más tarde, que hay un entrenamiento tremendo, ¿verdad? Sí. Que no se pierdan, porque allí está para dar el primer paso, para avanzar mucho más allí. Qué bueno y que tenemos aquí en Puerto Maldonado, porque yo cuánto hubiera querido que vengas hace tiempo, hace dos, tres años, pero es una oportunidad para que aprovechen, para que vengan. Y ahora, tú eres el visionario, tú eres la Coca-Cola en el desierto. Se trata de dinero y nosotros enseñamos a hacer dinero en el mejor negocio del mundo. ¿Cuál es? Invertir, bienes raíces. Muy bien. Bien, muchas gracias, yo me despido. Y gracias, Fidel. Felicitarte. Gracias. Y nada, un gran saludo. Y nada, yo me despido. Señores, sigan creciendo, sigan desarrollándose. Miren, esta propiedad, más de 600 metros cuadrados, comprado por Fidel. A mi espalda ves un gran centro comercial, acá él va a hacer galerías. Y nada, esto es libertad financiera. Sus hijos, sus nietos de ellos ya no van a sufrir por dinero. Un peruano pobre menos.